La ciudad es un marco espectacular, pero mira, justo ahora salimos de ver al presidente de la nación, del presidente de Colombia, Iván Duque, que yo creo que ha dado un ejemplo una vez más de lo que es un compromiso de verdad y con datos y con hechos por la industria creativa, por lo que ellos llaman la economía naranja y creo que marcan el camino y yo sinceramente es algo muy inspirado y con un punto de envidia también, de que las instituciones y alguien como el presidente de una república sea quien lidere esa revolución creativa, me parece fantástico. Pues el panel en el que participé con la invitación de César Baquiano, de Skopen, que es el que lo moderaba, planteaba una pregunta fantástica que era el futuro de las agencias al fin y al cabo, es el cliente que ya no existe y la agencia que aún no llega. Y fue muy interesante porque vimos también, nosotros contamos nuestro modelo de Red Urban que ya venimos contando y vimos también que había otros modelos, la gente de Bancolombia también está haciendo cosas muy interesantes en ese sentido y fue muy inspirador. Y luego el día siguiente tuve el honor de haberse invitado como speaker para una conferencia sobre el futuro del retail en la alimentación y básicamente lo que planteé es que como en Bandersnatch de Netflix, tú puedes elegir ir por el lado complicado, por el lado de las amenazas o por el lado de las oportunidades. En el lado de las oportunidades tenemos grandes oportunidades dentro del retail de hacer las cosas diferentes de disruptir la categoría y de crear valor para el consumidor. Como toda innovación tiene su parte de experimento y estamos aprendiendo y yo creo que ya lo vamos contando cada vez más, pero nosotros nos trasladamos a las oficinas de DDB junto con nuestro otro partner que es Zenith, también la gente de Tinkle, de comunicación, gente de Vector, de tecnología y otras muchas compañías y todos juntos trabajamos en las oficinas de la agencia como una unidad, como un ecosistema que se llama Red Urban que acaba de abrir también ahora en Bogotá y en el que estamos aprendiendo mucho a trabajar de una manera diferente, de una manera en la que no mandan las jerarquías, mandan los roles, una manera en la que cada uno tiene que asumir la responsabilidad de lanzar los proyectos, de probar, de equivocarse, de marcar en los tiempos y que entendemos que además el delivery creativo, que al fin y al cabo, esto es de lo que hablaba hoy también el presidente, de esa economía naranja y de esa industria creativa, es mucho mejor si colaboramos y trabajamos todos juntos. Yo creo que en España primero deberíamos empezar por tener un presidente de por todas que no tenemos y yo creo que sinceramente hablando en serio, este político es un ejemplo de cómo apoyar, inspirar y comprometerse con una industria creativa que es tan relevante y él lo ha explicado hoy, cómo impacta en la economía y cómo genera empleo y cómo genera ilusión también. Inclusión, responsabilidad, todo, o sea, todo lo toca y me parece un ejemplo. Bueno, nosotros creo que como grupo creemos firmemente en ello, es parte de mi área de responsabilidad, pero no es solo un área que es un departamento, sino que es parte de toda la compañía. Yo sinceramente creo que esto no es tendencia, creo que la sociedad ha cambiado, que a las marcas ya les pedimos, y no solamente a las marcas, sino a todos, a las marcas les pedimos que por supuesto nos den un buen servicio, que por supuesto nos den un producto, pero que por supuesto se comprometan y tengan una posición y hagan lo que dicen que hagan, no simplemente se comprometan colocando un logotipo o un mensaje, sino que actúen como tal y se comprometan. Y eso es así y es la heredad del propósito, es la revolución del propósito y no es una tendencia, no es una moda, es una realidad. Gracias. 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 Gracias.